Este capítulo de como dicen dicho, yo les cuento que era esta parte y ustedes si les gusta lo ven con imagen en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro la imagen acá me van a desmonetizar por copyright, así que sabiendo eso comenzamos la parte 4 Renata encuentra a su madre que la dejó en una casa hogar, bueno, Renata encuentra a la madre que está vendiendo en un puesto y habla con ella para saber por qué la dejó en un orfanato, ahí la señora le cuenta que ella cuando era chica, o sea, Renata no podía darle una buena vida o sea, aparte que tendría un marido que, bueno, sería un peligro que la niña convió, entonces como vio que no le podía dar una buena vida la dejó en el orfanato, después se arrepintió, volvió, pero ya la habrían adoptado y en el orfanato no dan pistas ni información de quienes adoptan a los niños entonces no supo más nada de ella y por eso, así que bueno, Renata va al dicho, después la van a aconsejar, va a perdonar a la madre por todo esto y por todo esto, Renata vuelve con Santiago y trata de entrar en cariño con Lázaro se empieza a llevar mejor y finalmente Lázaro está ya con Renata y Santiago, pero todavía no lo han adoptado del todo después al otro día Santiago va a visitar a la directora, pero hay algo que acá yo no les conté uno de los tipos que molestaba al niño en la casa hogar lo obligó a que le robara a Santiago y Renata así que al otro día como que lo van a descubrir haciendo eso y se van a decepcionar de él pero no se preocupen, quieren saber en qué termina todo eso, véanse la parte 5, se los cuento en el próximo video vamos ahora a la parte 5 y final de este capítulo, como dice el dicho, yo les cuento en qué termina todo esto y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro imagen acá me desmonetizan por copyright sabiendo eso comenzó con la parte 5 Lázaro rompe el corazón de su familia adoptida al intentar robarles me trago, cosa que pasa, bueno, bueno, les cuento Lázaro habla con Renata y está triste porque cree que un día se tendrá que ir de la casa ya que todavía no lo han adoptado, están probando con el niño ahí pero Renata lo tranquiliza, en la noche Santiago habla con Renata y escuchan ruido cuando se levantan descubre tengo la nariz apagada siempre que tengo gripe y esas cosas me recuesta hablar, así que entiendanme ¿en qué les decía? bueno, tipo, Santiago y Renata estaban hablando, tipo, cosas de ellos y escuchan ruidos en la noche se levantan y descubren que Santiago les habría intentado robar a ellos no es que los intentó ayudar, así que lo devuelven a la casa hogar cuando está el niño en la casa hogar, bueno, se escapa ya que lo habrían devuelto y bueno, la directora llama a Santiago y Renata se enteran y salen a buscar al niño ya que saben dónde encontrarlo lo encuentran y bueno, finalmente se lo llevan nuevamente y después de todo esto, Renata se encariña con Lázaro y bueno, la directora también le preguntó al niño a ver por qué habría hecho esto y creo que le contó a la directora que lo habrían obligado al niño así que bueno, por eso hizo lo que hizo y por eso Santiago y Renata finalmente pueden buscar al niño pero no para llevárselo o para probarlo sino lo terminan adoptando y termina siendo hijo de Renata y Santiago y Renata ahora ya piensa totalmente diferente si quieren verlo con imágenes en el canal de YouTube lo hagan allá ahora, digamos que ahora porque yo ya me voy